La Cámara de Comercio informa sobre la variedad de turismo que cuenta Tuluá en esta temporada de Semana Santa. Tuluá tiene cuenta con una gran variedad de turismo. Para esta Semana Santa contamos con turismo religioso. Visitan todas nuestras iglesias, cada iglesia cuenta con una programación distinta. Contamos con diversos parques, como estamos en uno de ellos, unos parques hermosos donde contamos también con una gastronomía espectacular. En el tema de gastronomía el turismo es muy amplio. El Valle del Cauca se ha caracterizado por ser muy amplio en su gastronomía. Tenemos los famosos ancochos de gallina, las empanadas, el mazato, atollado, los cholaos. La Ruta Turista Ecológica contamos en ese momento Tuluá, La Marina, La Iberia, lugares turísticos que cuentan con piscina, alojamiento y un sitio como para compartir en familia. En el turismo recreativo contamos con el Jardín Botánico, donde es un lugar espectacular, donde ya ofrecemos alojamiento. Tenemos el Parque Carlos Armiento Lora, tenemos el Parque de la Guadua y Confandi, que queda a las afueras de la ciudad de Tuluá. Contamos con una gran variedad de sitios de comida, tanto criolla como internacional. Para todos los visitantes y los tulueños, la diversión nocturna, con una gran cantidad de sitios de diversión, discotecas, pizzerías, bueno, cafés, zonas para ir a tertuliar. O sea, contamos con una gran variedad. La invitación es a todos los tulueños y a todos los visitantes que en esta fecha de Semana Santa, fecha para compartir en familia, en recogimiento, pues se queden disfrutando de nuestra ciudad, una ciudad maravillosa.